Eh, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Eh, pésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte otra vez Que tengo miedo a perderte Perderte otra vez Perderte otra vez Perderte otra vez Que tengo miedo a perderte Perderte otra vez Perderte otra vez Perderte otra vez El termón de mí, pero es el fuego que mi spiunge Da ti, mi perdas así, mi perderei, mi brucerei En el fuego que tú eres Pero no habré pensado a ti, de encontrarme aquí confuso Fara el conto a la rovescia, e magari te dices Yo a tu amor no ci creo, pero me pido como ando Se guarda un occhio sorriso, no sabrò di revino No so se esiste un destino per noi, se tutto passa o non passerà mai Rivivere il meglio della mia vita, riviverlo in noi El termón de mí, me pido y me pido Que so chi sei, no so chi sei, e cuánto resterai El termón de mí, me pido y me pido y me pido Y el fuego que mi spiunge Da ti, mi perdas así, mi perderei, mi brucerei El termón de mí, me pido y me pido El termón de mí, me pido y me pido y me pido Y el fuego que tú eres El termón de mí, me pido y me pido El termón de mí, me pido y me pido y me pido y me pido